Hola amores y bienvenidos un domingo más a mi canal Hoy como veis por aquí abajo os traigo un study blog, un blog de estudio que grabece ya bastante Y bueno, lo subo ahora porque no me ha dado tiempo de subirlo antes Aquí lo que estáis viendo es que he estado haciendo un ejercicio que mi madre también estaba haciendo Y me ha apetecido hacerlo para comparar las respuestas Y aquí reduciendo mi mesa porque está hecha un totalmente desastre Y no se puede trabajar así, así que una vez recogida ya puedo empezar Os voy a dejar por aquí la lista de cosas que tengo que hacer Voy a empezar por las lecturas, voy a hacer como si fuera un examen normal Es decir, con tiempo y las tres lecturas Y después la parte oral O sea, la parte oral tiene siete partes Y lo que estoy haciendo estos días es hacer tres partes un día y cuatro partes otra Y hoy me toca hacer cuatro partes, que son las cuatro, las cinco, las seis y las siete Porque ayer hice la uno, la dos y la tres Ya ha pasado el tiempo, así que vamos a corregirlo A ver qué tal me ha ido B, I, I, C, H, E, I, G Good En el primero de todas bien B, A, A, D En el segundo, nueve de diez Y en el tercero, Texaknitatsu Ya, nine, ya, equivocado en una Bueno, pero nueve de diez He sacado Veintiocho de treinta Voy a hacer ahora es mirar las dos respuestas que me he equivocado Que eso es súper importante Y después de todo el vocabulario que no he entendido Porque obviamente de las tres lecturas hay mucho vocabulario que no entiendo Entonces me lo apunto Lo voy a pasar al Quizlet para poderlo ir repasando Y después voy a hacer Expressen, como os he dicho La parte de oral Lo bueno de este examen es que la parte oral se hace sola O sea, no tienes que hablar con nadie Sino que hablas tú delante de un ordenador Así que me la puedo preparar perfectamente yo sola Porque no necesito a nadie para conversar ni nada Me he hecho un té Que es té chai Chai té clásico Mi papá Mi papá Mi papá O sea, como os he dicho antes, hay siete partes y antes de cada parte te dejan como un tiempo tipo un minuto y medio, dos minutos, treinta segundos para prepararte lo que vas a decir. Mirad mi libreta donde he estado practicando todas las partes orales y donde tengo los apuntes de este tiempo que te dejan antes de prepararte la parte. Estos son apuntes en limpio y lo demás son tonterías, o sea, es que mirad qué desastre de notas, pero como os digo, te dejan nada, un minuto y medio, treinta segundos, dos minutos, depende de la tarea, para que tomes notas y después puedas hablar, pues eso, dos minutos, un minuto y medio, tres minutos, depende de la tarea. Ahora voy a pasar el vocabulario de las lecturas de antes y ya me iré a comer porque ya son la una. Gracias por ver el video. Segundo té del día y ya os soy so que no va a ser el último. Me he aficionado muchísimo desde que estoy viviendo aquí en Alemania y me encantan. Tres de todos los tipos los vas a encontrar aquí, o sea, es que hay una variedad increíble. Me he venido al comedor para cambiar los ambientes de estudio. Voy a corregir una reacción que se le pasé a una amiga ayer para que la corrigiera, como me mandó una foto de la corrección y ahora la voy a pasar a lo que yo escribí y después haré un poco de como revisar las frases que se tienen que usar tanto en la parte oral como en la parte escrita. Tengo aquí esta libreta donde voy apuntando una y otra vez para que se me vayan quedando las frases que tengo que usar. Por ejemplo, esta es la parte 3 del oral y aquí vuelvo a repasar la parte 3 porque esto fue otro día. La parte 6, 4 y 3 son las que más he repetido porque son las más difíciles. Por ejemplo, 4 aquí, otra vez la 3 aquí y aquí está la 6 y la 4 como podéis ver. Y también la parte escrita que son todas estas, estas y estas. ¡Gracias! 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 Y ya sobre las 4 y media o algo así hago un parón porque es puzzle time. Mi madre y yo estábamos haciendo un puzzle en ese momento que por cierto ya lo hemos acabado y nada, obviamente no puedo faltar un té, número 3. Y ahora como ya lo hemos acabado me he puesto y me he enganchado al Diamond Painting. No sé si sabéis lo que es, es ese dibujo con perlitas. Si queréis saber más, seguidme por Instagram porque ahí os voy actualizando y cómo voy y todo eso. Y nada, pues un poco de puzzle. Después de casi 2 horas haciendo puzzle, voy a dejar y me voy a poner a hacer algo de alemán antes de ir a cenar. Y pues me puse a hacer un listening, un joren, también tipo examen con las 3 partes y con el tiempo calculado. Me voy a ir sentada en el suelo porque es un CD lo que tengo para hacer el listening. Entonces el Mac no tiene para leer CDs y el único sitio donde hay para leer CDs es el ordenador de mi madre que lo estaba usando y el reproductor de música. Entonces pues me tuve que ir al comedor y hacerlo. Y aquí me veis preparando el vídeo que tuvisteis hace dos semanas creo, que es el de cómo estar concentrado. Tips para concentrarse que os lo voy a dejar por ahí arriba. Como podéis ver son las 7 menos... no, las 8 menos 20 y ya íbamos a cenar. Voy a rellenar esto y aquí es una tabla que me hice para saber cuándo es la última vez que he hecho tal parte del examen para saber más o menos cuándo hago una cosa, cuándo tengo que practicar más de otra porque hace mucho tiempo que no lo hago y pues cada día voy rellenando. Está fatal hecho porque lo hice así rápido, pero bueno, el día 15 como podéis ver he pintado las tres partes y esto son la parte oral y después aquí está la parte escrita. Así que ahora voy a echarme mi cuarto tal día y después me voy a sentar al sofá porque voy a acabar de hacer unos apuntes que tengo que acabar de los berros reflexivos y después quiero subir a las historias el recordatorio del vídeo del domingo. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo y nos vemos el domingo que viene con otro y que tengáis una buena semana. Adiós. 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 Adiós.